que tal amigos bienvenidos a un nuevo tutorial bueno hoy hago este vídeo porque algunos amigos que son nuevos en el juego Euro Truck Simulator 2 y me han dicho ve pasame algún mod colombiano o algún camión colombiano la verdad yo no tengo muchos mod porque yo siempre juego es multiplayer entonces la verdad no es que tenga no tengo muchos mod pero bueno hoy quiero compartir estos mods que me los han pasado algunos amigos listo el link de descarga se los voy a dejar en la descripción del vídeo listo como siempre por mega directamente sin publicidad hay algunos que ya llevan mucho tiempo jugando el Euro Truck Simulator 2 y conocen páginas o canales en youtube donde descargan los mods pero bueno este vídeo lo hago para los amigos que son nuevos en el juego y me han preguntado entonces no son muchos pero los quiero compartir con ustedes bueno una vez los hayan descargado nos dejarán estos dos archivos RAR los subí así divididos para que no queden tan pesados ni para descargarlos ni obviamente para subirlos listo entonces vamos a empezar con el primero vamos a darle extraer aquí vamos a descomprimir listo y nos va a dejar una carpeta donde trae estos cinco mods que trae trae un camión doche 600 o dos 600 más su carga tenemos que darle créditos a nuestro amigo John Parra más un camión Pegaso cuatro manos doble troque que está muy elegante más la internacional pro star listo que está muy bonita también más un trailer tanque un carro tanque listo estos mod funcionan en la versión 1.21 y 1.22 funcionan muy bien listo vamos a descomprimir este otro archivo que nos va a dejar una carpeta exactamente igual aquí está que nos trae esta carpeta bueno aquí tenemos tres mods que trae la Kembor T2000 es un camión que pues no tiene mucha cosa es muy sencillo pero es muy colombiano y y personalmente me gusta mucho es muy chévere este camión la T2000 la Kembor T2000 tenemos la Kembor T800 listo este camión casi todos los que jugamos Eurotour Simulator 2 lo tenemos porque es muy muy bonito muy chévere nos gusta mucho y un pack de trailers colombianos listo entonces ya como saben amigos una vez los hayan descomprimido lo que hacemos es copiar esto es para los amigos que no saben no nos vamos a documentos y buscamos la carpeta que dice Eurotruck Simulator 2 listo esto lo abrimos y aquí donde dice mod en esa carpeta que dice mod los vamos a pegar listo bueno yo no los pego porque ya los los tengo pero ustedes si hacen ese procedimiento listo recuerden que el link de descarga se los voy a dejar en la descripción del vídeo sin publicidad directamente por mega bueno amigos esto ha sido todo espero que les guste que les sirva suscríbanse a mi canal delen like y hasta la próxima